Cuando se piensa en la riquísima poesía brasileña contemporánea, muy rara vez se evoca en primera o incluso en segunda instancia el nombre de la enorme Adelia Prado. Tal vez tenga que ver con la particular forma de abrazar la fe católica, heredera quizá de su punto de origen, una ciudad llamada nada menos que Divinópolis, y al mismo tiempo reivindicar el pleno derecho de la mujer al goce erótico, sexual. Quizá tenga que ver también con que los asuntos, las materias de la poesía de Adelia nunca son grandilocuentes, monumentales, espesos, son más bien el fino polvo con que la realidad se manifiesta a veces a través de cada instante y que su obra registra con una precisión y una sutileza muy poco frecuentes. Tal vez tenga que ver también esta poca presencia de su obra, la manera aparentemente casual, informal, en que sus versos deliberadamente desparejos se suceden en poemas que nunca son demasiado extensos y con un lenguaje que rara vez exige al lector la consulta del diccionario, muy por el contrario. Una poesía que sin duda tiene que ver con el habla cotidiana y que ha heredado ese gesto del gran Carlos Drummond de Andrade, mineiro como la propia Adelia, y que fue uno de sus grandes patrocinadores en los comienzos de la trayectoria intelectual y pública de Adelia Prado. De esta sutilísima poeta quiero compartir con ustedes dos poemas que reflejan, uno, sus preocupaciones en torno al lenguaje, nada menos, y el otro, el lugar complejo, que revisa con ironía, de la mujer en su hogar. Voy a leerlos primero en sus versiones originales y luego en versiones en español traducidas por mí. Antes do nome. No me importa la palabra, está corriqueira. Quiero el espléndido caos de donde emerge la sintaxis, los sítios escuros donde nace el de, el alias, el o, el porén y el que, está incompreensível, muleta que me apoya. Quien me entiende la lenguaje entiende Dios, cujo afilio es verbo. Morre, quem me entiende la palabra es disfarce de una cosa más grave, surdamuda. Fue inventada para ser calada. En momentos de graça, infrecuentísimos, se podrá apañarla, un peixe vivo con la mano, puro susto y terror. Antes del nombre. No me importa la palabra, esa chusma vulgar. Lo que quiero es el espléndido caos de donde emerge la sintaxis, los sitios oscuros donde nace el de, el sin embargo, o el no obstante el que, esta incomprensible muleta que me sostiene. Quien entienda la imagen entiende a Dios, cuyo hijo es el verbo. Muere quien entienda. La palabra es disfraz de una cosa más grave, sordomuda, fue inventada para ser callada. En momentos de gracia, infrecuentísimos, se podrá agarrarla, un pez vivo, con la mano, puro susto y terror. Mural. Recolhe do niño los ovos, a mujer, ni joven ni velha, en mi estado de perfeito uso. No vendo sol indeciso, a claridad expandiendo-se, es de la que nasce la luz. De naturaleza velada, es su propio gusto, en tener una familia, amar, a aprazible, rutina. Ella no sabe, que sabe, a rutina perfeita, es deus, as gallinas, por a los seus ovos, elaborar a su saia, a árvore, a su tempo, dará a su flores rociadas. amoleas, no sabe, que na da mochi, señor. Mural. Recoge del nido los huevos, la mujer, ni joven ni bella, en estado de perfecto uso. No viene del sol indeciso, la claridad expandiéndose. Es de ella, que nace la luz, de naturaleza velada. Es su propio gusto, de tener una familia, de amar, la apacible rutina. Ella no sabe, que sabe. La rutina perfecta, es dios. Las gallinas, pondrán sus huevos, ella, se pondrá su vestido. El árbol, a su tiempo, dará, sus flores rosadas. La mujer, no sabe, que reza. Que nada cambie, señor. Bon appétit.